Y pues, para quien nos está sintonizando apenas, apenas acaba de encender su radio, pues estamos platicando aquí con una pequeña avanzada de la caravana de Ayotzinapa Guerrero, son alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y están comentando, platicando acerca de la intención de la caravana, un poquito haciendo remembranza de cómo el gobierno del Estado de Guerrero, para empezar, esta administración que se dice de izquierda, sin embargo, ha remetido fuertemente contra los estudiantes. Ellos mencionan que alrededor de siete muchachos han sido asesinados en lo que va de esta administración. Y bueno, antes que nada, buenos días jóvenes, qué bueno que están aquí, esta es su comunidad, bienvenidos, esperamos que no sea la primera ni la última vez que estén en esta su comunidad, en este espacio de la radio comunitaria, la 100.7 FM, y bueno, buenos días, ojalá se puedan presentar por ahí, dándole el nombre a la comunidad, a quien los escucha, allí en casa. Buenos días. Bien, pues, buenos días, somos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Oxenapa, del Estado de Guerrero, yo soy José, y exactamente, venimos con el fin y con nuestra caravana desde los estados del sur, desde Chiapas, y hasta estos momentos, hasta el Estado de Morelos, y principalmente aquí en el pueblo de Milcingo, estamos con el fin de que todos nosotros, junto con ustedes, la gente del pueblo, nuestra gente del pueblo, venimos a que principalmente escuchen nuestra voz, nuestra voz de unos simples estudiantes que vienen y que han tenido la responsabilidad de salir arriesgando todo, y estamos principalmente también con padres de familia, nuestra caravana tiene por nombre Daniel Solís Gallardo, uno de los compañeros caídos ese día, el 26 de septiembre, y en la madrugada del 27 de septiembre. El fin principal de esta caravana es informar y llevar a cabo lo que por mucho tiempo ya no se llevaba en el país, de crear una movilización a nivel nacional, para que directamente este gobierno que tenemos, un gobierno fascista y corrupto, que solamente impone las leyes, sin preguntarnos a todos nosotros, qué está bien y qué está mal, pues ese es el fin, de exigirle al gobierno de Enrique Peña Nieto, porque ahora en el Estado ya no hay para más, ahora es el gobierno federal quien tiene la responsabilidad mayor de sacar nuestros problemas adelante. Nosotros principalmente estamos conscientes de lo que podría suceder dentro de muy poco tiempo, lo que nosotros pensamos es que con todo esto que está pasando, que el pueblo de Menzingo también esté consciente de todo lo que está pasando con nosotros en la escuela, y de lo que principalmente estamos viviendo allá en Guerrero. El desestigamiento en el Estado de Guerrero ha habido enfrentamientos, lamentablemente nos enteramos que hace más o menos como tres días, que mataron a cuatro compañeros de una organización que defiende los recursos naturales allá en el Estado de Guerrero. A nosotros como estudiantes también nos han reprimido también, ahí queremos hacer la denuncia también de un compañero que fue golpeado por paramilitares y amenazado, le dijeron que si seguía con esto, pues si iba a perder la vida, lo iban a matar, y lamentablemente esto se está viviendo en el Estado de Guerrero, en todo el país, es un caos donde denunciamos que Enrique Peña Nieto es el culpable, es el culpable de todo esto, y que nosotros como estudiantes de la normal, pues no vamos a parar. Sabemos muy bien que tal vez a la escuela normal rural de Sinapa ya pasó esto, pero también pudo suceder en otra escuela normal rural, incluso en otra escuela pública. Queremos también que todo el sector estudiantil se levante, y que nos escuchen todos los estudiantes de preparatorias, de bachilleratos, de niveles medio superior y superior, que se levanten, que se unan, porque no queremos que alguno de ustedes vaya a ser el número 44, no queremos que esto siga, pues debemos denunciar todo esto. Y en lo particular, pues el día de hoy aquí nos acompaña un compañero que estuvo en lugar de aquel crimen de Estado, en aquella masacre, en lugar de los hechos, nos acompaña aquí el compañero, y pues sí, va a dar su testimonio también el compañero. Los compañeros que se fueron en los dos autobuses, en la Costa Line y en la Estrella Duero, pues le dieron para otro lado, en su paso pasaban por lo que es el Tócalo, donde se encontraba un evento de la presidenta del VIP, que era su informe, entonces, pues suponemos que pensó que íbamos a sabotear su evento, cosa que nunca fue así, nunca pasó por nuestra mente, simplemente íbamos por los autobuses nada más, entonces cuando llegan los policías municipales, y cuando le paran las camionetas a los lados, empiezan a disparar a los policías municipales, entonces los compañeros se bajan, y empiezan a abrir paso, pero ya al llegar al periférico norte, les cierran el paso a ellos, o sea, les atraviesa una camioneta, y ya no los dejan pasar, es cuando les empiezan a disparar, empiezan a quebrar los cristales, las llantas, y todo el carro, de hecho, tiene agujeros de balas de alto calibre por donde quieran los tres autobuses, y más el tercer autobús, que era el de la línea Estrella Duero. Ahí los compañeros se bajaron para tratar de mover la camioneta, entonces al bajarse, pues es cuando cae el primer compañero, le disparan en la cabeza y cae al suelo el compañero, todos pensábamos que estaba muerto, entonces los compañeros lo único que hacen es gritarle a la policía, que no dispare, que no nos apunte, porque no éramos delincuentes, o no somos delincuentes, somos simplemente estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, y por lo mismo que el gobierno del estado no nos da el suficiente apoyo para nuestras necesidades, pues es porque tenemos que salir a las calles a botear, e ir por los autobuses para presentarnos en las diferentes actividades que tenemos nosotros. Y ya es entonces cuando, pues, ahí les disparan a los compañeros, los compañeros le dicen a los policías que no disparen, y piden una ambulancia, los policías simplemente pues no hacen caso, entonces el comandante de la policía, le da su arma a otro compañero de ellos, y ya les dice que lleven a los compañeros, y que salgan también ellos, que salgan todos, pero los compañeros pues no salieron, porque todos los policías atrás del comandante, pues estaban apuntando, se iban apuntando, y por miedo a que los mataran también a ellos, pues no quisieron salir, entonces es cuando surge la amenaza, y dice, ah, bueno, no quisieron salir, pero vamos a regresar, es más al rato, entonces se llevan al compañero, al compañero Agro, y los compañeros anotan el número de la camioneta que llevaba, por si lo llegaban a desaparecer, pues identificaban quién es el que iba ahí, y ya entonces al poco rato, pues los compañeros empiezan a marcar los casquillos, porque ninguna autoridad de peritos, ninguno llegó en ese momento, empiezan a marcar los casquillos, y llega la prensa, al momento de llegar la prensa, y están dando lo que es la entrevista, se oye el tableteo de los disparos, de una camioneta de color negra, que venía hacia ellos, pues les venía disparando a ellos, entonces cuando caen dos compañeros más, ahí pues a uno le destrozan todo lo que es la mandíbula, todo esto de acá, le destrozan de un balazo a un compañero, a otro le destrozan estos dos dedos, y a otro compañero le destrozan lo que es la mano, los tendones, y ya ahí, pues todos los compañeros, salieron corriendo para donde estaban corriendo los demás, para eso ya los militares, estaban al poco rato, ahí cerca ya, resguardando el lugar, entonces lo único que hacen, pues es burlarse de los compañeros, lo único que les decían, querían ponerse con hombrecitos, pues ahora se aguantan, y burlándose, y riendose, pues ahora sí que los compañeros, con el miedo, pues las lágrimas se les saldían, del terror, ya no sabían ni en qué confiar los compañeros, entonces también acusamos a los militares, de que hubo, pues ahora sí que negligencia, porque a cinco kilómetros, escasos metros de donde fue la balacera, está el cuartel militar, ahí, y ya este, pues ahí también, pues como todos se dispersaron, el compañero chilango, que se llama Julio, este, pues corrió también, y ya fue donde lo agarraron a él, y a él lo deshuellaron, le quitaron toda la, la parte de esto, lo desmembraron, pues lo dejaron sin ojos, sin nada, sin nada, como ya se ve en las, en las imágenes en internet, así es como lo dejaron, lo encontraron a una, a una escuadra, de donde fue esa balacera, y en el caso mío, pues nosotros, este, éramos 14 compañeros, nosotros le dimos del lado contrario, en la, en la, este, en la central, le dimos por todo lo que es el río, y ya entonces, este, al llegar al último puente, de Iguala, Iguala Guerrero, pues este, ahí se presentan los, los policías, los federales de caminos, es donde, a nosotros ya nos habían dicho, que habían matado a un compañero, y ya, abajo del puente, pues estaba un autobús, pensamos que ahí había sido la balacera, entonces los federales de caminos, llegan y, y este, y bajan al chofer, y le dicen a quien llevaban, y ya pues, entonces nos dijeron, nos dieron la orden de que, nos bajáramos también a nosotros, y nos apuntan también los federales de caminos a nosotros, y ya uno de nosotros le, le gritó a ellos, que por qué nos apuntaban, que nosotros no éramos delincuentes, que éramos estudiantes, y ya no, este, nos fuimos de, de ese lugar, nos fuimos caminando, y ya, este, porque si, si era una de dos, nos llevábamos el autobús, era lógico que nos iban a matar ellos, porque, este, nos íbamos a llevar el autobús, entonces lo que hicimos ahí, pues, caminamos, y ya cuando había, carros adelante, donde ya podíamos, donde ya había gente, este, podíamos correr, echamos a correr nosotros, entonces ahí, se desalta el caos, y ya, los carros empiezan a dar vueltas, y se empiezan a ir también, y nos empieza a gritar la gente, no, pues, sufrase para el cerro, es ahí donde nosotros nos subimos, y andábamos caminando, buscando para donde darle, ahí encontramos una, una casa abandonada, donde nos pudimos, esconder un rato, sino que otro compañero iba a verificar, a ver si podíamos irnos para la ciudad, o, o para otro lado, entonces nos dijo que, ahí nos salían buscando, los policías municipales, y los federales de caminos, nos seguían buscando todavía, y ya, pues, pues decidimos irnos para el cerro, ahí unimos alrededor de cuatro horas, con la lluvia, y ya nos dieron, nos llegó una llamada, que nos íbamos a ver, en el último puente, de, de Iguagas, y acá cuando llegamos a ese lugar, lo único que estaban, eran los, los policías municipales, cuando se percatan de nuestra presencia, nos empiezan a perseguir, y empiezan a disparar otra vez, entonces, cuando, este, vimos que se fueron, nosotros vimos, nos íbamos ahí para la, la central de autobuses, le dieron por toda la calle, toda la calle principal, desde la entrada, hasta casi, casi al centro, de, de, este, de ese lugar, cerca, cerca del río, también, y ya caminamos, íbamos caminando, cuando pasa una camioneta, de, de policías municipales, y pasa otra, y ya se da la vuelta, y nos van siguiendo, nosotros seguimos caminando, y nos van siguiendo, un poco a ratito, cuando, este, cuando llegan más, llegan más camionetas, serán alrededor de 10 camionetas, entre ellas, la camioneta de protección civil, también, iban policías, ahí, y, este, y ya nos detenemos, y nos empiezan a gritar, que, este, que nos van a llevar, pues, nos van a detener, y nosotros nos rehusamos, llevábamos piedras, y, este, y ahí nos decían, que nos iban a, este, nos iban a llevar, y ya cuando vimos, que nos estaban rodeando, ya un compañero, nos dijo que corriéramos, y en ese momento, pues, estábamos entre, en la calle, estaba el río, y estaba la banqueta, y ya, por suerte, que había un puente, entre el río, y para pasar al, al otro lado, y ya, sin no haber sido así, pues, nos hubieran llevado ahí, y ya, pues, ya nos estaban rodeando, estábamos aquí nosotros, así, y estaban alrededor ya los policías, ya, para detenernos, entonces, cuando nosotros corremos, y nos empiezan a disparar ellos, los policías municipales, es cuando una, una señora empieza, a gritar, este, no, pues, no les disparen, no les disparen, ellos no hacen nada, pero para eso, pues, este, recorrimos, lo que son, alrededor de unas 100 gradas, para poder subir, y ya, este, había cajas alrededor, pero, había un cerro, donde, ahora sí que no, no nos detuvimos, por lo que hubiera, pues, porque había puras espinas ahí, lo único que, que queríamos, era salvar nuestra vida, porque, este, no, no había otra, otra cosa más que, más que salvar nuestra propia vida, porque ya sabíamos que, había caído otro compañero, y, este, y no queríamos que, que nos pasara eso. Bueno, se quedó mucho.